que tal amigos miren por este vídeo solamente para comentarles que nos pasó una tragedia una desgracia aquí en la gallera miren esta pareja ya se las había mostrado hoy en otra ocasión es un suero conocido y mi gallina melzi esta pareja ya tenía un total de 14 huevos 10 eran de ella y 4 eran de una gallina suéter el día de ayer llegamos y encontramos cerca de 10 huevos quebrados y yo los saqué los puse de este lado miren aquí como pueden ver todavía hay muchos cascarones yo les dejé ahí la pedacera y dos huevos que estaban todavía o sea nada más estaban estrellados pues le quedaron 4 a la gallina ya hoy que llegamos también estaban todos desbaratados miren y los de aquí se los comieron completamente los que quedaban y los gallos no pues ellos no los alcanzaban entonces nosotros creemos que algún tacuache este está viniendo pues a comerse los huevos tenemos una trampa que le llaman trampas para osos es que cuando los pisan se cierran estuvo accionada pero no atrapó nada como que solamente por el movimiento se accionó todo lo que vamos a hacer pues va a ser poner veneno porque pues ese tipo de plagas es muy peligroso hasta para los gallos porque los pueden llevar a matar entonces vamos a poner venenos por para que se acaben los tacuaches y las ratas aquí en la gallera como les digo aparte que se están comiendo los huevos este nos pueden traer muchas enfermedades y pues esta gallina yo pensaba que ya estaba por echarse yo dije ya unos 2 o 3 minutos más que me pongo y se va a echar y nos encontramos con la maldad de que pues ahora si ya no tenemos ni uno así que vamos a poner solución porque al no tener ya esta gallina va a empezar a visitar otros nidos entonces tenemos que poner alguna solución para matar o atrapar el tacuacha para que deje de estarnos visitando aquí pero bueno pues eso es todo por este vídeo no olviden seguir suscribiendo también hasta la próxima